Puerto Rico, yo sé que aquí, en este momento, yo diría el 100% de ustedes, cuando tenían 5, 10, 12, quizás hasta 15 años, pero estuvieron en esas gradas, gritando ese famoso foie de la IWA. Estamos hablando de 25 años de historia, que cada uno de ustedes, cada uno de ustedes, son parte de esos 25 años de historia. Y no tan solo ustedes, sino su papá, su mamá, su tío, su vecino, que los trajo a la Pepín Cestero de Bayamón, sábado tras sábado, y quizás muchos de ellos no estarán presentes con ustedes, al igual que Víctor Quiñones, Bison, Víctor de Bodigar, Mephisto, Lepanto, entre otros. La secretaria mejor del mundo, Yaya, y Dalia González, la mamá de Miguelito Pérez. Y que se no, que no se nos quede, don José Miguel Pérez, que puso el nombre de Puerto Rico, bien en alto. Y que todavía, yo sigo esperando, que lo pongan en el Salón de la Fama de la WWE. Cuando Víctor Quiñones puso la primera piedra, nunca pensó que esto se iba a dar. ¿Saben por qué? Porque él pensó, él pensó que se iba a dar mucho mejor, y a eso estamos, dándole a ese nombre un legado bien fuerte. Les quiero dar las gracias a cada uno de ustedes, por ser parte de esta trayectoria. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Vamos a seguir por 25 años más. Vamos por 75 años más. Vamos por 100 años más. Yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes, en especial a una persona que no está con nosotros tampoco, y fue la persona que me dio la oportunidad de entrar aquí, a la Pepín Cestero de Bayamón, con la IWA. Ese señor era el administrador de esta cancha, don Wilfredo Torres. Ese señor me abrió la puerta para que esto y la historia que se hizo, se llevara a cabo. ¡Aplausos! Gracias nuevamente a todos ustedes. Y la historia la he dicho muchas veces, pero mi primera lucha como luchador profesional fue aquí, en la Pepín Cestero de Bayamón. Hace básicamente 40 años atrás. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y qué tal, gente, qué tal que el 17 de febrero, Tío Sabio Vega celebre sus 40 años en la lucha libre, aquí mismo en la Pepín Cestero de Bayamón. Quedan todos invitados a la celebración de mis 40 años en la lucha libre, sábado 17 en la Pepín Cestero de Bayamón. No antes quiero darle las gracias a estos caballeros, que son pilares fuertes de esta compañía. El hombre de goma, Slash Feno, que es un hermano puertorriqueño, que nos puso a temblar cuando cayó de ese balcón. Al León Apolo, que empezó de este chamaco, cuando Víctor Quiñones mandó a Miguelito y a este servidor a buscar luchadores. Ahí está el León Apolo. Que no se quede atrás el Mesías, Ricky Banderas. Un baluarte grande para esta compañía. Obviamente el monstruo Huracán Castillo, parte de los boricuas. No se me queda mi hermano, mi amigo, mi socio, Miguelito Pérez. Y un montón más, porque la lista es bien grande. Pero nuevamente les invito al sábado 17 de febrero. Porque es ahí que yo les voy a decir a ustedes ¡Bienvenidos a la casa de Tío Sabio Vega! ¡Bienvenidos a Tío Sabio Vega! Y ahora sí, gente, en este 25 años de la compañía Fernando Tonos, viejo te lo dije bien claro que aquí las cosas seguirán siendo ¡A mi manera! ¡Bienvenidos a Tío Sabio Vega! ¡Bienvenidos a Tío Sabio Vega! Full Apertising Express, tu compañía de rótulos en printa, presentan el regreso de la ídolo a la casa del tío Sabio Vega, celebrando en grande sus cuatro décadas en la lucha libre. Este sábado, 17 de febrero, a las 8 de la noche, en la histórica y legendaria cancha Pepín Cestero de Bayamón. En la Gran Estelar, por primera, única y última vez en Puerto Rico, cuando los boricuas de la WWF, Sabio Vega, Huracán Castillo, Miguel Pérez y José Estrada, se unen para chocar ante la alianza. En un choque de campeones de la IWA, cuando el campeón mundial indiscutible, el fugitivo Nietzsche, se mide a parte de los campeones mundiales en pareja, el Regin Kangaroo Justin Cotto. En una batalla de megaestrellas, The Last Brother Nick Mercer, se enfrenta a la marca de esta industria, Pedro Portillo III. En un reto abierto, por el campeonato de IWA Puerto Rico, el macho alfa Maniferno defiende ante quien se atreva, cruzar la línea. En otro choque de campeones de la IWA, cuando el actual campeón intercontinental, My Man, Doug Gray John Hawking, se mide a la otra parte de los campeones mundiales en pareja, la industria del cuervo de Puerto Rico. En otra batalla de megaestrellas, el discípulo Jake Blake, se enfrenta al escorpión Mike Mendoza. En una revancha de equipos, cuando los más queridos de la fanaticada, el Drunken Express, chocan ante la perfección, grandeza y excelencia del Too Hot For You. En una lucha de damas, la chica de la actitud Roxy, se une a Natalia Pérez para chocar ante Yaide y Nair Robles. En un reto en parejas, el príncipe y ángel del pecado, se une a Dark Scorpion para chocar ante la ola de la violencia, el Doom Patrol. Los boletos ya están a la venta en PRTicket.com y este sábado desde las 5 de la tarde en la boletería de la Pepín Cestero. Más información en IWAPuertorrico.com y todos los sábados a las 2 de la tarde por Tele11. Te esperamos en el regreso de la IWA a la casa del tío Sabio Vega, celebrando en grande sus cuatro décadas en la lucha libre. Este sábado a las 8 de la noche en la cancha Pepín Cestero de Panamón. Cártelera sujeta cambios, nos reservamos el derecho de admisión. ¡Te invita!